Y cuando veo que el aire cruza por tu piel No quiero nada, solo respiro a él Es tan distinto este mundo a aquel Ahora estás lejos y mi corazón se fue Dejame un silencio eterno que nadie acabará Y estas palabras no bastan para tenerte acá Eres el miedo que no te muera Me enamoré y soy tan frágil que no me basta pensar Eres el diablo que prefiero enfrentar Esto es difícil y prefiero no me explicar Dejame un silencio eterno que nadie acabará Y estas palabras no bastan para tenerte acá Ahora podré decir que ya no soy yo Que ya no estoy en el lugar preciso Tú estás allá causándome un inmenso dolor Ahora solo me queda Esta estúpida canción Pasan los días contados y no sé de ti Tengo los ojos en lluvia y cuando me despierte Dejame un silencio eterno que nadie acabará Y estas palabras no bastan para tenerte acá Ahora podré decir que ya no soy yo Ahora podré decir que ya no soy yo Que ya no estoy en el lugar preciso Tú estás allá causando un inmenso dolor Ahora solo me queda No, 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 no Cancioné y ahora te ruego que cancioné No soy yo, no soy yo Esta estúpida canción No soy yo, no soy yo